... Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Mario Goetze ¡Buel disparo! Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Estás con más en la cancha y más espacio Más espacio, más tranquilo Está jugando mejor, mucha potencia física Y si de por sí ya es un equipo ganador Con superioridad numérica, mucho más Veamos otra vez ese gol Esa Con los dos, ¿qué te digo, boludo?